La pareja de esposos que permaneció secuestrada casi dos meses en el municipio de Ocaña fue liberada en las últimas horas por parte de sus captores. Hoy las autoridades reportaron el retorno de los comerciantes Héctor Julio Sánchez y Anayibe Payares, quienes habían sido secuestrados el pasado 21 de julio en el sector de Santa Clara. Los detalles de cómo se dio la liberación se desconocen. El día de hoy tuvimos una grata noticia por parte de dos personas que fueron dejadas en libertad en el barrio Santa Clara, llegaron por sus propios medios. Estas dos personas adultas mayores habían sido secuestradas el pasado 21 del mes pasado. No sabemos el contexto porque es una investigación que se viene llevando por parte del GAULA militar y del CTI. Entonces sabemos que las dos personas están en buen estado de salud. Por ahora se desconoce quiénes serían los responsables del secuestro y si se trató de una actividad extorsiva. Lo único cierto es que los adultos mayores ya se encuentran con sus allegados y deberán ser sometidos a chequeos médicos para conocer su verdadero estado de salud.